Amigos, ¿cómo están? Soy José Quintero y esto es Noticias de Nueva Generación. Hay cosas que se tienen que decir en la cara, mi gente. Y hay cosas que se tienen que decir en el momento correcto. Y eso es lo que ha hecho específicamente algunos de los diputados de la bancada CIAN. En este caso estamos hablando de William Soriano. Quiero que escuchen la aplastada que le da a Rodrigo Ávila. Vamos a ver el video de qué pasó acá. Miren, escuchen esto. Esas sí son preguntas que se tienen que responder. En este pleno se acostumbra a decir una cosa por otra. Pero es que nosotros aquí no hemos venido a jugar esta noche. Vamos a dejar claro esto, Rodrigo. El hermano del vicepresidente de la ANEP fue tu jefe financiero en la campaña. De él estamos hablando en este momento. Y te lo puso Tony Saca. De eso estamos hablando en este momento. Aquí se viene a decir que nosotros le faltamos el respeto a los diputados. Aquí nadie usa malas palabras. Simplemente decimos las verdades. Y si les incomoda que se les diga las verdades, pues están en el lugar incorrecto. Estamos cansados de que se utilice el mismo manual de corruptos y quieran obligarnos a nosotros a que trabajemos bajo ese mismo manual. Lo que no han entendido es que estamos desmontando ese manual. Así es. Porque ese manual funciona única y exclusivamente para una cosa. Desfalcar al Estado y lactarse de la gente. Así es, así es. Pero escuchen esta parte, esta parte del video. William Soriano. Buenas noches, presidente. ¿Saben quiénes sí son mis enemigos? Y los de la bancada sean los corruptos. Eso. Esos sí son nuestros enemigos. Exacto. Ahí en la esquina, hay personas que representan a los partidos más corruptos de la historia de este país. Y hoy vienen a rasgarse las vestiduras diciendo, no nos ofendan. Si es que decirle la verdad no es una ofensa. Exacto. Por ahí hay un diputado que le encanta hacer preguntas, yo le pregunto, ¿y dónde está Norman? Guillermo. ¿Cuándo van a devolver lo robado? Esas sí son preguntas. Eso sí que es una acabada. Y lactarse de la gente. Exacto.